Ay, ya extrañaba entrar así con un chiquita sabrosona, mi querido César, ven nomás, pero eso sí, bien abrigados, bien abrigados, como de que no, y ese brinquito, a ver otra vez el brinquito, venga, eso, ven nomás, qué sabor, qué belleza, mi querido César, Oye, pues se nos acabó la época navideña, ya todos estamos sacando el arbolito de Navidad, hay quien todavía quiere dejarlo, ¿verdad? Todavía es nueve, pero ya no, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él, mi querida Anita? Qué gusto saludarte, feliz año, por cierto, mi querida Ana, que tengas un excelente inicio de año, y por supuesto, pues muchas familias no saben qué hacer con el arbolito natural que compraron en estas fechas decembrinas, Obviamente, unos se van a esperar todavía hasta el dos de febrero para arrollar al niño Dios, el día de la candelaria, pero hay otros que, pues bueno, deciden ya sacarlo porque se nos secó, Por eso la alcaldía venociano Carranza, pues inicia este proyecto, árbol por árbol, tu ciudad reverdece, en donde a partir de este 7 de enero, hasta el 5 de febrero, van a poder traer su arbolito de Navidad, Y mira, Ana, tú dirás, bueno, vienes y lo dejas, pero no, van a poderse llevar una planta bonita, totalmente gratis, tú entregas tu árbol, y acá te dan una planta, ya sea un alcatraz, ya sea una noche buena, ya sea cualquier otro tipo de planta, o bien, también una composta, para que tú, en tu jardín, tengas la oportunidad de hacerlo. Obviamente, este programa está de 9 de la mañana a 6 de la tarde, aquí, hasta el 5 de febrero, por supuesto, pero mira, yo sé también que allí en casita no hay posibilidades, o el tiempo, a veces, de poder venir tú a dejarlo, Así que también tú podrás marcar acebricios y obras de la, de esta alcaldía, para que puedan ir por tu árbol, y así no tengas que salir tú de casita. Vemos en imágenes de mi querido Fabián Huerta, que bueno, ya han traído algunos pinos, obviamente, pues, algunas familias ya decidieron ya no tenerlo en casita, así que, pues, bueno, esta es la zona de trituración, en donde, pues, el árbol, pues, le retiran la base de madera, la raíz, y obviamente, pues, ya todos estos residuos los ocuparán para otras situaciones. Te mencionaba que justamente habrá un número para que las familias, si no tienen esta oportunidad de venirlo a dejar aquí a la alcaldía, pues, bueno, está el 5557-649400, en la extensión 1279, para que puedan ir los, la dependencia de servicios y obras de la alcaldía, y puedan ir por tu arbolito, y obviamente, te van a hacer la entrega de una bonita planta. Esa es la idea de, pues, poder ayudar al medio ambiente, y así no, seguir contaminando. Y muchas veces hemos visto, mi querida Ana, y hemos dado cuenta aquí en nuestros espacios, que mucha gente maldosa, pues, hace, lo tira a la calle, y los prenden, y se hace contaminación, y ya se queda como basura, y ya las, las personas de la basura ya no lo quieren recoger, así que, pues, bueno, es parte de este. De hecho, pues, bueno, podemos ver que van llegando más arbolitos a esta zona, y no solamente va a ser aquí en la alcaldía de Venustiano Carranza, sino también va a estar en el parque Las Palomas, si no me equivoco. Así que, pues, bueno, vamos a estar aquí muy al pendiente, esto es para que toda la gente ahí sepa que esta es una buena opción, y que los arbolitos de Navidad van a tener otro mejor uso, y te vas a poder llevar una bonita planta, en este caso, mira, una bonita noche buena, ¿qué tal? Perfecto, pues, ahí está, una bonita noche buena, a cambio de ese arbolito que teníamos ahí en casa, y lo bueno, mi querido César, es que luego no tenemos cómo llevarlo, ¿no? Hasta estas zonas de las alcaldías, que vayan por ellos, nada más nos puede repetir el número a donde se pueden comunicar. Así es, mi querida Ana, pueden marcar a servicios y obras, y el teléfono es el cincuenta y cinco cincuenta y siete, seis cuatro noventa y cuatro cero cero, en la extensión doce setenta y nueve, y solicitar que algún vehículo vaya, de un vehículo de servicios y obras de esta dependencia, vaya a su domicilio, obviamente esto solamente de la alcaldía de Venustiano Carranza, para que puedan ir. De ahí en fuera, la alcaldía está abierta a recibir cualquier arbolito de otras de, de otras alcaldías cercanas a esta. Perfecto, bueno, César, muchísimas gracias, qué gusto volverte a ver, feliz año, y pues, nos vemos cualquier cosa más adelante, si no, hasta mañana. Que tengas bonito día. Igualmente.